¡Ay! ¡Ay! El Papa que han puesto nuevo, creo que tiene algo de cara El Papa que han puesto nuevo, nunca predica, nunca vía Yo creo que Benedicto no es de Alemania, que es de este entorno Porque el gallón siempre está de bar Si el Papa que había antes no se encontraba nunca católico A este que han puesto nuevo, no le entra nunca ni un simple cómico El Papa por ser el Papa, yo creo que tiene un montón de papas A él no le dicen nada con tola que dio con esa fumata Y a mí me cayó 100 euros porque fumé dentro de un bar de tapa Yo soy el hombre mono, soy el hombre salvaje Que me gusta una selva, pero más me gusta un follaje ¡Y! ¡Ay!